¿Qué es la visita en la unidad integrada? Bueno, hoy nos vino a visitar el Consejo Regional del CERVAS, del INTA, y la idea de la visita en la unidad integrada, básicamente viene traccionado por la Estación Experimental y por el IPAT. En este caso, la idea es, primero que nada, intercambiar. En ese intercambio hay que tener en cuenta que hubo una renovación muy importante del Consejo Regional, con lo cual lo que optamos es hacer una presentación de qué es la Estación Experimental del Balcarce, cómo está enmarcada en términos de su recurso, de su gente, de su infraestructura, de su territorio, de su vinculación con los actores locales y con el Sistema de Ciencia y Tecnología. Bueno, hoy tenemos la reunión del Consejo Regional, donde participan representantes de las entidades e instituciones vinculadas al sector agropecuario y también instituciones de ciencia y técnica. Y un poco la recorrida, básicamente, está orientada a visitar distintas líneas de trabajo que tienen una proyección estratégica, tanto para INTA como para la región, básicamente con eje en desarrollar alternativas para mejorar o fortalecer la sostenibilidad de los sistemas productivos, básicamente apuntando a mejorar o mitigar el impacto ambiental y también atendiendo a cuestiones de índole social y económica, que esas proyecciones o esas alternativas productivas tengan una solidez como para permitir el desarrollo sostenible de la región. Vamos, en términos de algunas referencias disciplinarias que tenemos dentro de nuestra estación experimental, a recorrer tres puntos. Uno es la planta de piloto de post cosecha, básicamente mostrando las capacidades instaladas que tenemos en lo que es investigación y servicios en términos de productos de post cosecha. El segundo es las cámaras de gas metano, donde ahí tenemos líneas importantes de investigación y de desarrollo que hacen al estudio y mitigación de los gases en los sistemas ganaderos y agrícolas. Y por último vamos a ir al campo, estos dos son bajo techo, digamos, uno en un galpón y el otro en una cámara. Y por último vamos a ir al campo a ver un sistema productivo real, un módulo de alrededor de entre 90 y 100 hectáreas, donde se apunta entre pasto y alimentación de balanceado a más de mil kilos por hectárea en un modelo de engorde intensivo. En cuanto a estas recorridas, tiene el gran potencial o la oportunidad de fomentar el trabajo en red, de trabajar sobre articulaciones concretas donde se empiezan a definir objetivos comunes con otros referentes de la comunidad y del sector productivo, básicamente para complementar capacidades y también para aunar las mismas visiones, los mismos objetivos que permitan, digamos, trabajar de manera conjunta. ¡Gracias!